Hola, soy Gabe Hash. Una nueva fotografía anda circulando en internet en donde se puede ver a un visón en Marte. En la fotografía se puede ver la supuesta silueta de un visón y esta ha vuelto a generar la duda sobre si el Curiosity sigue en la Tierra o hay vida en Marte. Varias personas nos han enviado la noticia para nuestro análisis, pero antes de mostrarles nuestra investigación, veamos el video. Marte. Una nueva imagen publicada por el Curiosity está dando de qué hablar, y es que en ella se puede observar lo que para muchos es un visón. Los visones son comúnmente conocidos como bisones o cibolos, que en la actualidad se ha reducido solo a dos especies. El visonte americano, también conocido como búfalo americano, vive en las grandes llanuras de Estados Unidos, Canadá y México, y el visonte europeo vive preferentemente en los bosques y actualmente ha quedado reducido a algunas pequeñas áreas protegidas de Europa del Este. Algunas personas piensan que la silueta que aparece en esta foto, tomada por el Curiosity, es la de un visón, y que el Curiosity sigue en algún lugar de nuestro planeta y no en Marte como se nos ha dicho. En nuestra opinión, este supuesto visón es solo una roca, y debido a que la fotografía fue tomada a contraluz, solo podemos ver una sombra oscura y sin ningún rasgo claro. Al ver otras fotografías de la misma sesión, podemos ver cómo este efecto sucede en todas las rocas que sobresalen del suelo, ya que al ser tomadas contraluz, éstas bloquean el paso de la luz, por lo que el lente de la cámara solo capta las oscuras siluetas de los objetos. Es claro que esta imagen podría tratarse solo de una pareidolia, que es una interpretación arbitraída de la mente humana, producida al asociar una forma con una figura reconocible de una persona u objeto. La fotografía se encuentra en la galería de imágenes del rover's Curiosity, en la página oficial de la NASA, y en la descripción del video, les dejamos el enlace a la foto original. Mientras la información no sea totalmente transparente para el público, siempre tendremos la duda de que si el Curiosity sigue en la Tierra, en Marte, o incluso si un grupo de personas ya está habitando Marte. Espero les haya gustado mi video y si quieren ver más de mis investigaciones, suscríbanse a mi canal de YouTube. Además, si quieren participar con sus comentarios en nuestros debates, síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo video y como siempre les digo, juzguen ustedes mismos.